¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su segundo programa donde hablamos rápidamente de la Juvenil Única de Otoño. Vamos a ello, arranquemos con los resultados de la competencia UNEFA Jacinto Licea y vamos con el resultado entre Auténticos y Tigres 47-0 Tigres-EU donde Tigres visitan al Gasparmas para recibir una paliza por parte de estos donde Tigres-EU queda prácticamente fuera de los play-offs con estas tres derrotas ante sus rivales de grupo. En el siguiente duelo tenemos México recibiendo a los de Santa Fe para recibir 31 puntos por 3 de respuesta. El nivel entre las conferencias o grupos en los cuales están sacando a los rivales para completar estos partidos es muy amplia y se ve claramente. Esperemos que los siguientes encuentros de los equipos que van a enfrentarse a estos tres puedan sacar mejores resultados. Ahora amigos, vayamos rápidamente a ver el standing de esta competencia en la cual tenemos a los Auténticos y Tigres hasta arriba con tres victorias o derrotas y lo mismo para Borrego Santa Fe pero la diferencia de puntos a favor que solo Auténticos y Tigres han recibido tres es lo que los mantiene como el primer lugar y como ya mencionamos Tigres lleva cero ganados y tres perdidos esto dejándolos prácticamente sin posibilidades de play-offs en este grupo. Ahora bien amigos, continuemos con nuestro siguiente torneo que en este caso sería el torneo de FADEMAC Juvenil Única Conferencia Rojo 1 donde los guerreros jaguar recibieron a los lobos toluca donde le completaron esta visita a los toluquenses para solo ellos poder llevarse la victoria por la mínima que es de 7 puntos en el Templo del Jaguar estos jaguares que si bien son el peor equipo de la competencia defienden bien su casa. Continuamos con el duelo de Redskins recibiendo Cimarrones Querétaro donde Redskins sigue aplastando a sus rivales esta vez con un marcador de 40 a 3 donde unos Cimarrones quedan con récord de 500 y ya le han mostrado buen juego a unos Cimarrones pero no pudieron esta ocasión contra los Redskins. Continuamos con el siguiente duelo donde los Dragones Rojos recibieron una dura derrota 0-40 a mano de los gamos con banco que se destapan como uno de los equipos favoritos para jugar la final muy obviamente creemos contra Redskins pero estos gamos están jugando un nivel de fútbol sorprendente y amigos les recomendamos ver los juegos de este equipo y para cerrar esta competencia tenemos el juego entre Bucaneros 5-7 Lincesto Luca un juego muy cerrado con muchas complicaciones, castigos y bueno, donde Bucaneros sigue sin ser lo que fue la temporada pasada sin encontrar el ritmo y en esta ocasión sin poder anotar ni siquiera 7 puntos por el resultado no vimos el juego pero intuimos que fue un gol de campo y un safety y los Lincesto Luca se lo llevan esta victoria por la mínima una sola anotación y diferencia de 2 puntos Continuamos con esta competencia y vayamos a ver el standing donde tenemos a los gamos con banco en primer lugar porque llevan 0 puntos anotados Redskins los sigue de cerca pero ellos han recibido 23 puntos y Lincesto Luca Lobos, Toluca y Cimarrones son los equipos que pueblan esta tabla media y tenemos como sotaneros a Dragones Rojos Bucaneros y Guerreros Jaguar también amigos como saben la liga nos proporciona estadísticas y son las que nosotros subimos a nuestra plataforma y le damos crédito a FB a Statsuriel que es quien también nos las facilita y aquí podemos ver como gamos con banco ha tenido una dominancia pero sigue muy de cerca de Redskins pero podemos ver como gamos tiene 1033 yardas esto nos puede indicar que son muy buenos pasando que bueno sabemos que muchas veces en estas categorías es difícil que los corebacks aún destaquen entonces hay que ver al coreback de gamos con banco como se desarrolla y muy bien amigos continuamos con el siguiente torneo que es el torneo Intramuros Politécnico en este caso es el grupo Guinda el cual estamos viendo ahora que lleva dos semanas de juego e iniciamos con el partido entre coyotes de la escuela preparatoria 100 de Texcoco recibiendo a los coyotes de la Boca 13 los tricampeones donde los coyotes de Texcoco jugaron mejor que las temporadas pasadas que hemos visto logran anotar 12 puntos a los tricampeones que bueno los tricampeones siguen con su marcha perfecta estos coyotes de Tasqueña continuamos con el siguiente duelo de halcones enfrentándose al equipo B de Jaguares propinándoles una derrota de 38-0 donde los halcones no se cansaron de anotar de 6 pero sin poder concretar sus conversiones en el siguiente duelo a Osos B Osos Blancos B reciben a los rinos donde los rinos con su playmaker número 25 los arrollaron este chico hace todo en este equipo pasa, corre, vuela todo es un jugador muy bueno que hay que seguir su trayectoria y bueno estos últimos dos partidos los pueden ver en nuestra plataforma se los traemos con gusto para ustedes y bueno descansó fogoneros de la boca 9 continuamos con los standings de este grupo donde el halcones va a la cabeza con dos victorias pero cero puntos en contra seguido de rinos con dos victorias ocho puntos en contra coyotes con dos victorias y doce puntos en contra y bueno el resto de los equipos que creemos que son los que se van a jugar ese cuarto lugar para los playoffs en esta competencia y bueno amigos ahora queremos hablar unos temas intermedios en los cuales les recordamos y les presentamos que traemos para ustedes los partidos de la conferencia de la competencia intramuros del politécnico esta semana fuimos a cubrir lo que fue el partido entre los halcones y jaguares y osos y rinos y aprovechemos que estuvimos ahí para también traerles los partidos de osos blancos de Onefa que juegan en Onefa el equipo fuerte no el B que es el que vemos en esta competencia enfrentando a los Pats de Coapa un partido muy bueno donde los osos dominaron y pueden verlo a través de este canal también destrajimos el duelo que es jaguares contra vaqueros de la prepa 5 un juego que fue muy emocionante muy parejo la mayor parte del encuentro pero vaqueros se llevó esta victoria quizás por errores de jaguares y que tuvieron más fondo físico y así amigos que los invitamos a ver estos videos a apoyarnos a darles este mucho amor muchas vistas muchos likes que esto nos ayuda que el canal siga creciendo y nosotros podamos seguir estallendo estos partidos para que los puedan disfrutar de forma condensada y también queremos tocar otro tema que en los comentarios nos preguntaron sobre los rosters el tema de los rosters que manejamos y bueno antes que nada les queremos presumir lo que es el roster de la temporada 20-24 juvenil única otoño de los que es un equipo que les ofrecemos este servicio en el cual subimos un roster y no solo eso sino también les tomamos la foto a los chicos para que se pueda ver de la siguiente manera para que se pueda ver de la siguiente manera donde no solamente ya tomamos la foto y cargamos el roster completo sino también ponemos posición edad y nosotros como parte del servicio de este roster tomamos la altura y el peso de los jugadores esto pues bueno para ir también viendo cuáles son los jugadores que tienen proyección a liga mayor o que les falte peso bueno a la altura pues bueno esas edades los jugadores pueden crecer pero bueno podemos trabajar mucho más con el peso que con la estatura y bueno se los mencionamos porque nos preguntaron costos y para que nosotros les podamos ofrecer un costo les solicitamos que nos hagan el requerimiento de la cotización a nuestros medios de comunicación que puede ser a través de las redes sociales por un mensaje directo o un correo a nuestro correo electrónico que lo pueden encontrar en los comentarios en la caja de comentarios de descripción de este video y en la parte de network de nuestra plataforma este esto que para que les podamos hacer la cotización de su equipo porque bueno no todos los equipos son iguales y estos precios varían entonces amigos si les interesa los animamos a que coticen y tengan esto que les ayuda a la difusión y visualización de su equipo y de los jugadores para que tengan un desarrollo y busquen oportunidades en el siguiente nivel o por qué no irse viendo si son proyectados para la liga mayor o las intermedias y bueno amigos una vez dicho esto queremos pasar a ver el calendario de las conferencias que mencionamos de esta semana y así que vamos a ello ah bueno también se me olvidó mencionarle que de los videos que les mostré no solamente traemos videos sino también nos encargamos de sacar las mejores jugadas de los partidos y las pueden encontrar en los shorts de nuestro canal de youtube y también en los shorts de instagram para que igual vayan y les den mucho amor y apoyo les comento hacemos todo este esfuerzo para la difusión pero también para poder seguir creciendo el canal y traerles muchas más y mejores cosas y esperen sorpresas durante esta temporada de la esta temporada de la competencia entre muros del IPN el cual estamos siguiendo y también si ustedes quieren que vayamos a cubrir uno de sus partidos de algún otro torneo o su equipo igual contáctenos podemos contestarles este servicio y aquí también pueden ver el trabajo que hacemos y si les gusta ayúdenos nos ayudan mucho bueno continuemos con los calendarios de esta semana ahora si vayamos a los calendarios amigos en el cual tenemos el torneo de Jacinto Licea de Onefa de la Juvenil Única en el cual los auténticos tigres reciben a los borregos Campo Santa Fe el sábado a las 6 de la tarde en el Gaspar Mas este duelo de invictos que va a definir quizás la localía para las finales recordemos que son juegos y de vuelta y este duelo va a sacar chispas continuamos con el duelo es domingo a la 1 de la tarde en el Olimpo Naranja de los Diones Querétaro de estos equipos que les comentamos que son de conferencias abajo de la de Jacinto Licea reciben a Tigre SEU que este es uno de los dos duelos que Tigre SEU se ve amplio favorito para ganar y esperamos que los equipos de estas conferencias de abajo puedan plantar mejor cara y medir su nivel contra los de equipos de arriba los equipos grandes que son semilleros de los equipos de liga mayor continuemos con la siguiente competencia que es la de Fademac rojo 1 juvenil única el viernes a las 8 de la noche en el Juan García ahí en el ejido de oro Bucaneros recibe dragones rojos un duelo entre equipos del fondo de la tabla dos equipos que han decepcionado esta temporada y esperamos que repongan su camino pero ya a estas alturas se ve complicado que los dos se dan a play-offs seguimos con los duelos del sábado por la tarde a las 12 del día en el Querétaro 2000 hay en Querétaro Cimarrones recibiendo a los Toluca un duelo de media tabla un duelo que es importante para ambos equipos en sus aspiraciones a play-offs el domingo a las 10 de la mañana en Toluca Linces del OVM reciben a los Gamos Cuemanco el duelo de la semana para nosotros y es el más atractivo unos Linces que buscan ir demostrando su nivel y Gamos Cuemanco que sigue con su paso en el cual Buenos Aires los dejan en cero se irán con su carrera a Tennessee esperando a ver el duelo contra Redskins hablando de Redskins viajan el domingo para enfrentar a la tarde en Guadalajara en el Templo Jaguar a los Guerreros Jaguar un duelo y una victoria quizás de trámite para Redskins pero los Guerreros Jaguar hemos visto que se imponen y ven de cara la derrota en su casa continuamos con el torneo Intramuros del Instituto Politécnico Nacional y empecemos con el grupo Guinda lo cual queremos hacer un comentario antes de arrancar con este calendario este viernes vamos a tener cinco partidos todo el día en el Casillero Jacinto Licea vamos a ver partidos tanto de esta conferencia como el inicio de la otra conferencia de tanto Guinda y Blanco el cual bueno los invitamos a asistir va a ser entrada libre el equipo de Statistics Football va a ir a cubrir todos estos partidos vamos a intentar cubrirlos todos va a ser una jornada muy larga y por lo cual les volvemos a pedir su apoyo su sí su apoyo su amor a estos videos ya saben verlos likes comentarios y si quieren donarnos también es este bienvenido nos apoyan muchísimo y todo esto lo hacemos para la difusión del fútbol pero pues necesitamos recursos para hacerlo somos un equipo no grande pues ya somos un equipo en el cual necesitamos el recurso para poder traerles todo esto y bueno lo que sea es bienvenido y bueno una vez dicho esto empezamos con el duelo entre fogoneros contra coyotes de la escuela preparatoria 100 esto a las 10 de la mañana el duelo donde los equipos buscan su primera victoria va a ser un duelo interesante por el nivel que manejan los dos equipos continuamos con el duelo a las 12 del día el segundo duelo de la cartelera que es coyotes contra halcones la revancha de la final de la temporada pasada en el cual coyotes ganó su tercer campeonato y bueno este va a ser quizás el duelo de la semana un duelo muy reñido de alto nivel pueden ir a escotear a los dos equipos ya tienen videos previos en nuestro canal de esta temporada y es un juego a ver después en el cuarto encuentro que es a las 4 de la tarde que es jaguares el jaguares es el equipo B recibiendo a los rinos quizás estos rinos pasen sobre estos jaguares pero es parte del proceso de la formación de estos jugadores recordemos que estos jugadores de jaguares aspiran a jugar en el equipo A y competir en la UNEFA y los rinos buscan seguir con su paso para buscar un buen lugar en los play-offs y llegar a la final y bueno esta semana van a descansar los osos los osos B van a descansar y así que continuamos con el grupo blanco del Instituto Politécnico Nacional que es nosotros que nos falta a las 2 de la tarde que sería el tercer encuentro de esta quíntuple cartelera el club Osos Bears recibe y decimos recibe porque administrativamente son el local recibe a los vikingos de la boca 7 para un duelo atractivo entre 12 equipos de allá del del área de Iztapalapa del área bueno de Saria de la ciudad vienen hasta a sacar hasta el casco Santo Tomás a jugar entonces bueno esperamos que sea un duelo atractivo y emocionante y para cerrar la cartín duple cartelera en el casillo Jacinto Licea tenemos el duelo de las tribus del Instituto Politécnico Nacional SIUX enfrentando a Cheyennes un duelo con historia y tradición dentro de este torneo entre muros las dos tribus se enfrentan y siempre son duelos interesantes aunque Cheyennes las últimas temporadas no han dado bien esperamos ver cómo viene en esta temporada lo mismo de SIUX no han dado bien las últimas temporadas por temas de reestructuración en su programa y en la escuela y bueno amigos para cerrar este grupo el juego del domingo a las 11 de la mañana en Teoloyucan donde no solo se juega fútbol soccer sino también fútbol americano los osos de la universidad bancaria me parece reciben a los dragones de la vocacional 11 en un duelo muy atractivo interesante de dos equipos con muy alto nivel la temporada pasada esperamos y no lo esperamos creemos que este va a ser el duelo de la semana en este grupo los invitamos a ir hasta Teoloyucan a verlo pero si está algo lejos el equipo de statistics va a hacer el esfuerzo de ir pero los les informaremos si logramos llegar o no pero bueno amigos con esto cerramos lo que es este recap de la categoría juvenil única de otoño esperemos que les haya gustado y les reiteramos que sus likes sus comentarios sus preguntas todo esto nos apoya demasiado a seguir con este proyecto que traemos para todos ustedes e igual si tienen interés en contratarnos en alguno de los servicios que ofrecemos y también podemos cubrir sus torneos si ustedes dicen oye es que ahí no está mi equipo ahí no está mi torneo también podemos cubrirlos también tienen que cotizarlo todo esto a través de los medios de comunicación para que se les haga llegar la cotización de nuestros servicios y bueno amigos sin más que decir les deseamos un excelente fin de semana lleno de fútbol es quizás la semana donde hay más fútbol en el año o en este fin de año porque tenemos todos los torneos todas las categorías todas las conferencias activas jugando así que amigos disfrútenlo y que descansen adiós las conferencias las conferencias Gracias.